¡Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí! Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así Yo quisiera tener el alma como las piedras de la mar Tanto sufrir, tanto llorar, tanto querer bien Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna viene de noche y de días que viene el sol Si la luna viene de noche y de días que viene el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón ¡Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí! ¡Ay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí! Dale el beso de la mañana antes que vaya a despertar Yo quisiera tener el alma como las piedras de la mar Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quiera el tren Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Si la luna viene de noche, y de días que viene el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón Como se sufre, cuando se quiere, la rosa planta, siempre se muere Como se sufre, cuando se quiere, siempre se muere Como se sufre, cuando se quiere, la rosa planta, siempre se muere Y de días que viene el sol, porque siempre se muere Como se quiere, si se muere el sol, y de días que viene el sol